Acaban de hacerme la jugada más inteligente del mundo Férez y yo estábamos en una piscina así que decidimos competir en quién era el más habilidoso La primera competencia era lanzarse el tobogán Y quien llegara más rápido a la piscina ganaba Los segundos comenzaron a contarse desde las escaleras Férez llegó en 32 segundos Pero luego vino mi turno Y aunque no mostraron el cronómetro de manera inmediata lo hice en 29 segundos muy rápido La competencia se empató Cuando mi mamá lanzó una tapa a la piscina sin que nosotros veamos Como Férez utilizó sus lentes de natación pudo ver debajo del agua y encontró la tapa antes que yo Se acabó la fiesta en la piscina así que el desempate fue en casa A Férez se le ocurrió que el que hiciera el mejor dulce ganaba Como la cocina en la casa es pequeña me dijo que primero las damas Para comenzar partí un huevo que salió doble Luego de batir por mucho rato el huevo se le agrega leche, azúcar, vainilla y harina Me dijo que quería probar el dulce que yo hice antes de que él comience a cocinar Gane yo ¿Por qué? Si tú aún no has hecho tu dulce Exacto y tampoco lo tengo pensado hacer Considero que gane yo porque fui la única que hice un dulce Pero Férez dice que ganó él porque fue hábil Quería un dulce y yo se lo hice creyendo que era una competencia ¿Quién cree en que ganó?